¿Qué le gustas? Por favor, ¿estás loca de atar? Por eso no te debiste escapar Toda esta estúpida aventura demuestra que eres muy ingenua ¿Por qué ibas tú a gustarle a él? ¡Mírate! ¿Crees que le impresionaste? No seas tontita, ven con mamita ¡Madre! ¿No? Vaya, ya veo lo que pasa Rapunzel sabe más, Rapunzel es muy madura Una dama muy formal Rapunzel sabe más, si estás tan segura Dale esto y ya verás ¡Ja! Esto es lo que busca No des el engaño Dáselo y se marchará Confía en mí, él se irá volando Ya te lo advertí una vez Rapunzel sabe más, y si es tan adorable Ve a buscarle, ve a buscarle y ¡pruébale! Si ente no te lamentes Madre sabe más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!